Hola chicas, bienvenido a mi canal, yo soy Papo y en este caso les voy a enseñar como ven aquello para irme a la escuela, para estar aquí en la casa este, y pues nada, vamos a empezar con la base, con las estas donas vamos a hacer un círculo chicas así bien marcado, porque recuerden que lo vamos a hacer en las bimbo, ok bien marcadicos y bueno, van a hacer esto así, ya miren, ahí está la dona bimbo, y van a hacer lo mismo del otro lado chicas ok, lo van a ya está, como tengan su dona bimbo, van a tomar este un pincelico, y se van a desnilizar la ceja, o sea, aquí es el criterio, ustedes la pueden hacer a su criterio, yo en esta ocasión me gusta negrísima chicas ok chicas, ya no terminamos ahora nos falta pintar nuestros labios chicas este, recuerden que aquí no hay criterio, recuerden que entre más se vea el color o bueno chicas, ya no terminamos nada más falta este, el toque final chicas, nuestro robot chicas ok, así queda este hermoso, este es una quinta que no chicas este, esto es para chicas que llevan presa para dentro y así que, ay, vamos al gregolate, o no sé al bar, digamos, ¿no? y si quieren llevar un peinado lujoso entonces, si tienen el pelo así como yo de hondito, muy chiquito nada más, agarran este lado y se lo pasan para acá y se ponen a la magia y saco y compártanlo con tus amigas para que aprendan a maquillarse y si no les gustó como maquillo pues no se vayan pinitadas a la escuela o sea, me entienden no pinchas en para la escuela chicas, ok y nada más, hacen así y ya son i cani not the world anymore i cani not the world anymore we're at with me and for we're at with me i cani not the world anymore i should be met the world tonight we're at with me and for we're at with me ¡Suscríbete al canal!